Buenas tardes, televidentes de Voz Latina. Mi nombre es Fabio Rivera y estamos reportando desde Harvard University en la sección ¿Qué te preocupa? Hoy platicaremos un poco sobre el tornado que azotó a los alrededores de Cersei y que causó ya según el recuento más de 18 muertos en Bilonia y en Mayflower, que son algunas de las ciudades que están alrededor. Tendremos un poco sobre las reacciones de las personas acá en Cersei y para empezar tendremos como invitado a Diego Cordero de Costa Rica. Entonces, Diego, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien Fabio, gracias. Diego, cuéntanos un poco, ¿qué estabas haciendo cuando sonó la alerta del tornado? ¿Cuál fue tu reacción? Sí, claro, en realidad mi reacción al inicio fue como de prevención porque yo vivo en un segundo piso en un edificio de la universidad y estaba escuchando las noticias, estaba viendo que había peligro de tornado, por lo que entonces una vez que sonaron las alarmas de la ciudad, entonces nos indicaron que teníamos que bajar al lobby del edificio. Yo bajé con lo que pensé que sería útil, como agua, teléfono, ese tipo de cosas y bajé hacia el lobby en donde ya habían la mayoría de las personas que vimos aquí, ya estábamos abajo, pero luego de media hora en la que no pasó nada, lo que decidí fue salir a ver qué se veía afuera, lo cual estuvo mal hecho porque luego me di cuenta y me enteré que sí era una situación de bastante peligro, pero una vez que salí en la calle había bastantes personas, muchachos más que todo jóvenes que no les preocupaba la advertencia ni nada y como a las dos horas nos dijeron que había un tornado bastante cerca de acá y luego nos enteramos que había dejado 18 personas muertas, por lo que sí fue una situación verdaderamente de peligro, pero uno tal vez no lo siente así porque uno no está acostumbrado a ese tipo de situaciones y además de que los tornados siento que son algo muy específico, a diferencia como de los temblores, que son algo más general, en cambio los tornados afectan específicamente a un solo pueblo, por lo que tal vez uno no se tiende a preocupar de la manera que debería. Sí, Cordero, y digamos de las personas que estaban alrededor, de tus amigos, ¿qué sabes de ellos? ¿qué ellos qué sintieron? No, la situación en realidad creo que se tomó, no se sobreestimó tal vez, perdón, se subestimó, porque siento que requerría, la situación requerría como más planeamiento y la gente no estaba preocupada ni nada, así que si nos hubiera afectado la verdad es que hubieran habido tal vez más muertes, pero gracias a Dios no pasó. Sí, la verdad que sí, gracias a Dios. Ahora también tenemos las opiniones de Mayra Larín, estudiante de El Salvador. Ahora nos encontramos con Mayra Larín, ella es de El Salvador, entonces, ¿qué tal Mayra, cómo estás? Bien, bien, gracias, ¿y vos? Muy bien, gracias. Igual como estamos hablando de esto, del tornado, de este suceso que pasó el domingo pasado, cuéntanos cuál fue tu experiencia, cómo te sentiste. Bueno, la verdad, en El Salvador no tenemos tornados, entonces fue como una primera vez para mí, y sí estaba un poco asustada, porque varias niñas también en el hall que yo vivo estaban muy asustadas, porque igual no sabían qué hacer, pero gracias a Dios que no pasó nada, igual estábamos en un lugar seguro, porque el edificio donde vivo está hecho de concreto, entonces no era muy peligroso que digamos, pero sí estuvimos como orando con las niñas del hall, y cantando, y como dándose ánimo una con la otra, porque sí, varias estaban muy asustadas, pero gracias a Dios que no nos pasó nada, y todo está bien. Entonces, al momento de recibir alerta del tornado, ¿qué fue lo primero que hiciste, lo primero que pensaste? Yo dije, ay, no, esto se va a caer. Entonces, cuando vimos la alarma, todas bajamos al primer piso, y ahí estuvimos con nuestras Arace y la Dorm Mom, y ya nos dijeron que tranquila, las que te iba a hacer bien, pero sí fue como, porque uno ve la tele, y algo que jamás has visto, y se ve como toda la destrucción que causa, entonces sí estaba asustada, la verdad. Sí, me imagino. Bueno, vamos a seguir preguntando sobre los, cómo reaccionaron las diferentes personas, ahora vamos a hablar con Manuel Barrantes, de Nicaragua. Bueno, aquí estamos con Manuel Barrantes, ¿cómo estás, Manuel? Muy bien, muy bien, ¿y tú, Fabio? Muy bien, gracias. Dinos, ¿dónde estabas en el momento del tornado? ¿Qué pensaste? ¿Qué pasó? Bueno, yo estaba en la biblioteca de Harding, y algunas personas estaban un poco con miedo, en mi parte yo no estaba con miedo para nada, porque no tenemos de estas cosas allá en Nicaragua, pero sí, no estuvo tan de miedo como yo pensé que iba a estar, pero sí, algunas personas estuvieron llorando, otras normales, tranquilas, nos llevaron a la base de la biblioteca, y estuvimos ahí hablando, algunos estuvieron cantando, orando, estuvimos alrededor de media hora, más o menos, pero sí, de esa forma fue que pasó. ¿Cuál era tu conocimiento previo respecto a esto, de lo que se debía hacer en caso de una emergencia como esta del tornado? Yo no tenía ningún conocimiento previo, solo sé que estaba estudiando para mi examen, de repente nos mandaron a llamar, que nos fuéramos a la base para que estuviéramos ahí todos unidos, ni sabía que iba a haber un tornado, y sinceramente nadie nos había dicho que iba a haber uno, habían algunos pronósticos que iba a pasar uno, pero nunca pensé que iba a pasar uno aquí, aquí en Cersei, pero sí, actualmente va a ir un grupo de estudiantes de Harding, este sábado y domingo, a ayudar a las personas en Bilonia y Mayflower, en las áreas destruidas, para ir a ayudarles a reconstruir todo lo que pasó en esos lugares, y ayudar a la gente pobre que se quedó sin casas, o dar cosas a la gente en esos lados. Sí, realmente fue una sorpresa para todos, verdad, y esperemos que con el grupo con el que vas el sábado, pues logren ayudar y dar lo más posible a esas personas, verdad. Muchas gracias Manuel. Gracias Fabio. Mi nombre es Fabio Rivera, y hemos reportado desde Harding University para Voz Latina, donde el ciudadano opina.